Te amo El mío una vez se meten conmigo, te equivocaste de mente Diga Eres como un amigo ¡Muy bien! Espero que me perdones lo que sigas en el amigo Espero que me perdones, espero que no me perdones Eso es lo que yo recuerdo No me lo dices No me lo dices Me pone feliz ¡Bofé! Se me descanse ¡Bofé! Se me te recordaré ¡Bofé! Te voy a volar a tu lado ¡Bofé! Te amo, quieres hacer tus gorras ¡Bofé! ¡Bofé! Quiero hacer tus gorras Quiero ser voce jefe Y que tú me añades mi poco de fe Iré, iré Todo bien Jefe Quiero subirme a una cinta y que llore Que llore Solo peor mínimo de tres metros Quiero subirme a una silla y que llore Que llore ¡Bofé! Sí ¡Bofé! ¡Bofé! ¡Cófé! ¡Bofé! 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 ed ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque me voy a estar contigo! ¡Porque me voy a estar contigo! ¡Porque me voy a estar contigo! ¡Eso sería mi amigo! ¡Yeah! ¡Yo! ¡Tengo un poco separativo! ¡Bacho, abandre! ¡Bien! 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 ¡Bien!